Supongo que sigue en el pudridero, pero no lo he comprobado. ¿Vas a ir a verlo? Le saludarás de mi parte, ¿eh? ¿Dónde está el pudridero? Bajo el colegio. No es el lugar más agradable, así que, si vas ahí abajo, te ruego que vayas con cuidado. ¡Cuídate, ¿eh? Ok. Ok. Justamente lo que no quería era pillar eso. Pues, se lo pasaban bien aquí en el colegio, ¿eh? Por no decir otra cosa. Ok. Ok. No sé qué puede querer. Eh... Ok. 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 Justamente eso no lo he leído. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.